Próxima la temporada invernal, la hierba comienza a secarse y los propietarios de predios tienen la mala costumbre de provocar incendios para limpiarlos, práctica que ahora resultaría sin duda más dañina que en otras ocasiones. Dado que muchas personas aquejan efectos de secuela del coronavirus, por ello se procederá con sanciones inmediatas apegados al Censo Catastral de Tesorería Municipal, advirtió Gastón Peña Maldonado, director de Medio Ambiente en Celaya. Nosotros dentro de nuestro reglamento tenemos esa facultad de infraccionar y hay varios parámetros para infraccionar. Teníamos un poco de dificultad en el trámite de nosotros preguntar quiénes eran los dueños cuando no hay ningún domicilio donde notificar y nos apoyamos en Catastro. Pero ahora la tesorería ha tenido una situación muy acertada que nos va a facilitar a nosotros estar checando la información con un personal ya de Medio Ambiente a esa cuenta determinada y donde ya vamos a poder hacer las infracciones más rápidas. Esto implica que también deben de ir sustentadas y con ciertos parámetros de contaminación y de daño también incluso pueden subir un poco más las infracciones por quema. De acuerdo con datos de la Dirección de Medio Ambiente, las multas por provocar quemas de terrenos para limpiarlos de hierba seca y basura contempla la mínima en cuatro mil pesos y la mayor en treinta mil pesos. Cabe destacar que la multa más elevada aplicada fue de sesenta y cuatro mil pesos al propietario de un predio por incendios recurrentes. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.